Descubren variante genética de autismo en Puerto Rico. Es una mutación extremadamente rara, severa, de la cual usualmente solo sobreviven las pacientes féminas, ya que puede ser letal para el género masculino. La paciente a la que se encontró este tipo de variante extraña es una niña de cuatro años que fue referida a evaluación genética debido a su diagnóstico de autismo, retraso en el desarrollo y una discapacidad de aprendizaje. La evaluación física reveló que la paciente hipotonía, disminución del tono muscular, presentaba características dismórficas, inespecíficas, que no son encontradas de manera frecuente en personas de la misma edad o de la misma etnia. Además, se encontró que tenía hipoplasia. Según una de las autoras de este caso, la doctora Shirley Collado Justiniano, la mutación del paciente fue identificada como un cambio de guanina a adenina en la posición 1403 de la secuencia de ADN, que da como resultado un cambio en el ARN mensajero de aminoácidos en la posición 468, lo que resulta en una mutación sin sentido. Esta mutación no se había visto antes en Puerto Rico. Esta fue la causa de la severidad de los síntomas de esta paciente. Esta mutación apenas fue descubierta en el año 2014 y apenas se han diagnosticado alrededor de 685 casos. Esto llama la atención porque esta mutación es letal para varones.